Samsung Galaxy S5 pisó hace muy pocas semanas las tierras latinoamericanas y con ello el último book insignia de la surcoreana se hizo presente de la mano a múltiples dispositivos vestibles que buscan complementar la experiencia del smartphone. De todas maneras, vamos por partes. Galaxy S5 es una máquina poderosa, de hecho quizás la más potente del mercado junto al HTC One M8. Cuenta con un procesador de 4 núcleos Snapdragon 801 de 2.5 GHz, 2 GB de RAM, una pantalla de 5.1 pulgadas Full HD Super AMOLED y almacenamiento interno de 16 GB expandibles por tarjeta microSD hasta 64 GB. En cuanto a conectividad no se queda atrás, posee Wi-Fi, Bluetooth 4.0, conectividad USB 3.0, NFC e infrarrojo para utilizarse como un control remoto, por ejemplo con la TV de tu casa. Su batería cumple lo que promete, los 2800 mAh aguantan perfectamente el día de uso cuando no lo tienes equipado a un smartwatch como el Gear Fit o el Gear 2. Ahí el Bluetooth activo rompe el esquema. Por otra parte, y fuera de ser una verdadera máquina del rendimiento, se cae por mucho en cuanto a estética. El diseño exterior con perforaciones en la cubierta, por ningún motivo entrega un aspecto fresco o moderno como así lo comunica la compañía. Sin duda estas perforaciones mejoran el agarre del dispositivo en la mano, pero es feísimo y no hay vuelta que darle. Ahora, sin sacrificar tamaños o hacerlo robusto, el teléfono cumple con la norma IP67 permitiendo que sea resistente al agua y al polvo. Con esto pudimos sumergirlo por 30 minutos a menos de un metro de profundidad sin ningún problema. Podríamos decir que Samsung cada día mejora y complementa sus servicios. Con esto hace más enriquecedora la experiencia de uso de Android. También la sencillez llega al equipo ofreciendo modos de uso simple o estándar según el tipo de usuario para simplificar el manejo dentro del equipo y por supuesto, todo acompañado con S Voice para controlar con la voz por supuesto, gran parte de los usos cotidianos del equipo, además de proveerte de la información que estés buscando. Algo que particularmente nos gustó es la buena implementación de Smart Remote, la aplicación que no solo sirve para que cambies el televisor, también te recomienda programas y da programación de lo que estás viendo según tu proveedor de cable o televisión digital. Finalmente, la convergencia con los nuevos relojes inteligentes de Samsung hace más entretenida la experiencia. Destaco, entretenida y no necesaria. Con Gear 2, al tener conectados los dos equipos, yo puedo atender las llamadas en el mismo reloj sin necesidad de sacar el teléfono de mi bolsillo. Recuerden que el teléfono también reconoce huellas dactilares en su botón de inicio, asimilando la experiencia de desbloquear el equipo como lo hace el iPhone 5S. Nada espectacular, pero realmente cómodo. En la parte trasera se encuentra el monitor de frecuencia cardíaca que se convertirá en tu mejor aliado para quienes buscan conseguir objetivos positivos en temas de salud. En conclusión, Samsung Galaxy S5 es un equipo con la más alta tecnología móvil de este 2014. Es caro, es plásticamente feo, pero poderoso y con un gran software que complementa tu experiencia smart desde que lo sacas de la caja sin la necesidad de buscar otras aplicaciones. Samsung está un buen camino de construir su ecosistema y con este teléfono inteligente, así lo están demostrando.